Soy celeste, soy, soy celeste Algún día, algún día te vas a privar Y en Tenfield TV seguimos repasando con la cámara celeste aquellos recuerdos de esta Copa América que siempre fue nuestra, es nuestra y fue muchas veces yo estuve ahí, estuve en Bahía cuando dimos la Vuelta Olímpica junto a los Leones Celestes silenciamos Brasil una vez más repasemos aquel momento Francescoli, toque para Aguilera jugando por los puertos centrales sigue Aguilera, cambia para Venancio le sale Junior, se va metiendo Venancio escapa bien Venancio, deja Junior levanta la pelota, cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! creo que fue Aguilera una jugada sensacional de Venancio escapó de Junior, ahí lo tenemos otra vez notable, tocó una jugada a la antigua, levantó la pelota allí se levanta Aguilera mete el cabezazo, vuela Leao empata Uruguay, amigos Uruguay 1 Brasil 1 30 minutos segundo tiempo purga y rock and roll nunca favoritos siempre desde atrás milagro que nos abraza en el minuto final soy celeste soy soy celeste soy celeste soy soy celeste 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 soy celeste soy